Nosotros hemos hecho una campaña intensiva del cuidado permanente del vecino que se cuide porque ahí ya no queda otra cosa que pedir el cuidado de cada uno. Yo creo que ya pasa por un tema de responsabilidad. Hoy tenemos dos personas expulsando la enfermedad. Tuvimos picos de hasta 13, 14 y volvimos a bajarlo. Creo que hay que tener conciencia, ya no podemos estar viendo o buscando culpables de o por qué y por qué lo hacemos. Lo que sí se intensificó fuertemente lo que es la vacunación, eso lo hemos visto. Mucha gente ha tocado, han sido llamados ya de edades inferiores hasta los 50 años, ¿no es cierto? Se está hablando que en la próxima quincena se ha hablado de los menores de 40. O sea, hay una fuerte vacunación y eso está ayudando mucho. Que no deja, eso no quiere decir, le digo siempre a la gente, que no dejen de cuidarse porque los que tienen dos dosis, la primera tiene un sentido de cuidado hasta que venga la segunda. Pensaba que San Carlos Norte comenzó las clases en las escuelas primarias mucho antes que en otros lugares, precisamente porque tenían menos de 10 contagios por semana. Exacto. El número que... El 1,14 famoso que hablan de la población, el 1,14 de la población, nosotros casi nunca llegamos a ese punto. Entonces, siempre estuvimos debajo de ese número y bueno, por eso se nos permitió, no a nosotros, sino que el Ministerio de Educación se permitiera las clases primarias de apertura. Comerciantes o titulares de emprendimientos muchas veces en algunos pueblos, en algunas ciudades suelen enojarse con el funcionario de turno por las disposiciones, porque hay disposiciones nacionales o provinciales que afectan a las decisiones municipales o comunales. En algunos lugares se trasgrede esa normativa desde lo local a lo que dispuso la provincia de la Nación, en otras no, y allí comienzan algunos enojos del propietario de emprendimiento con el funcionario más cercano, porque dice, bueno, si tal lo hizo, ¿por qué no tal? ¿Pasa en San Carlos Norte? Nosotros acá, nosotros intentamos, lo que siempre llevamos adelante fue consensuar con todos los comercios, no tenemos un centro comercial, ni tenemos comedores, bares, no tenemos, tenemos un solo, como se dice, un solo bar, donde van 7, 8 jubilados y no tenemos después nada, después tenemos los que son los supermercados, los servicios chicos, los almacenes, la gente que vende ropa, los comercios chicos, el vivero, además, consensuamos entre todos con un horario y esa es la mejor forma, porque dentro del comité de crisis que maneja el senador Pirola, entre las comunicaciones que hay, ustedes vieron que dicen, después queda sujeto a cada planteamiento de cada pueblo, la realización o no del decreto. Nosotros estimamos que abrimos lo que es la parte de comercial una horita más, porque teníamos este bajo perfil, los comercios realmente tratan muy bien los protocolos, al saber quién es el vecino que lo tiene, también eso se pasa, se pasa quiénes son los enfermos para evitar que se estén dando vueltas y entren a un comercio, porque a veces tenemos el otro, el enfermo que no dice que está enfermo, o no dice quién estuvo los contactos y sale, porque lo toma como algo que no existe, hay mucha gente que cree que esto es una mentira, pero bueno, entonces tenemos una hora más, porque también pensemos que acá, un ejemplo, mucha gente trabaja en este lugar, en San Carlos Centro, en la fábrica, en lo que sea, y después cuando llegan allá, si estaríamos cerrando las 7, no tienen con qué abrir. Ahora, usted mencionó algo importante, podemos dar una hora más porque nuestro riesgo epidemiológico es muy bajo, es decir, ustedes tienen hoy dos casos activos, nosotros, bueno, acá en el centro no sé, pero hoy debemos estar cerca de 170 casos, hay una diferencia sustancial. Sube el porcentaje, entonces está el porcentaje arriba de lo que es el famoso 1.14 de la población, vos de abajo podés manejar, por eso las clases se abrieron, o sea, es el mecanismo que hay que estar de arriba cada momento, y como digo, consensuar con actividades, porque ya sabemos muy bien que hay una constricción muy grande en la parte de lo que es los comercios y demás, que lo están sintiendo, ya son demasiados meses, están sintiendo el rigor de esta penuria económica y creo que seguir apretando el comercio y no cayendo sobre, metiéndole a la cabeza a la gente que debe cuidarse, es lo más importante.